la manzana mordida muy buenas chicos en el vídeo de hoy os vamos a contar tal y como habéis visto en el título cómo podéis tener almacenamiento totalmente sin ningún tipo de limitación totalmente ilimitado de forma gratuita vale esto cómo se realiza bueno lo primero cuál es el problema por el que os estamos contando este pequeño truco que apple nos da esa pequeña licencia el problema principal que solemos tener es que apple da solamente 5 gigas de almacenamiento en nube y que en cualquier dispositivo normal en cuando hagas 4 o 5 copias de seguridad en los backup normal ese almacenamiento se va a perder puede ser que también tengas un almacenamiento cloud en familia que normalmente son unos 200 gigas pero que como tengas a uno una adolescente por ejemplo sin ir más lejos que haga un montón de fotografías esta cantidad de datos se te van a volar en cuanto se haga 45 vídeos vale entonces cómo podemos suplir esto bueno os estaréis todos preguntando un poco qué es un álbum compartido vale un álbum compartido no es más que un recurso en el que tú puedes invitar a mucha gente luego contaremos cómo se hace tú puedes invitar a mucha gente incluso puedes limitar el número de fotos que suban si hacen comentarios no es decir es como una pequeña red social en la que puedes compartir un montón de recursos o fotos con familiares o contigo mismo que ahí está el truco que ahora vamos a contar eso sí tenéis que tener en cuenta algún pequeño detalle vale para tampoco creáis cuando hablamos de que es un espacio ilimitado es ilimitado porque es ilimitado pero tiene unas pequeñas limitaciones por cada álbum que os vamos a leer la primera de todo es que no puedes crear más de 200 álbumes compartidos parecen pocos pero cuando veáis que cada algún compartido os permite meter hasta 5000 recursos de vídeos y fotografías pues hombre para mí es un espacio casi casi ilimitado el número máximo de personas que puedes tener en cada álbum compartido son 100 personas es decir no puedes invitar a nadie a 101 personas no puedes invitar puedes invitar hasta 100 personas que tengan cuenta de iCloud es decir que tengan cuenta de Apple vale es importante saber lo que esto funciona para dispositivos de Apple y nada solamente permite como hemos dicho 5000 5000 recursos tanto de vídeos como de fotografías y bueno a mí me parece que está que está bastante bien como todo truco chulo porque es un truco muy chulo yo creo que es una gran ventaja tener este espacio limitado tiene alguna pequeña limitación vale muchos de vosotros usáis los teléfonos para iros a sitios recónditos donde la cobertura de internet es realmente mala y no podéis hacer un traspaso de los álbumes del carrete vuestro del iPhone al álbum compartido vale como se como Apple soluciona este este pequeño problema entre comillas porque es un problema simplemente no tenemos internet para que suban las fotos bueno pues Apple lo que te permite es crear tu álbum compartido hacer una simulación de que estás traspasando esas fotografías al álbum compartido y te las almacena durante 30 días realmente están en tu carrete pero parece que están en el álbum compartido y se muestra en cada foto como con una pequeña nubecita como diciendo que está aún por subir pasados esos 30 días lo que hará Apple si no ha tenido cobertura de internet vía wifi o como sea directamente se quedarán en tu carrete y el álbum compartido va a desaparecer así que tenerlo en cuenta si estáis 30 días por ahí perdidos lo va a seguir manteniendo pero hombre lo suyo es que tengáis algún punto de conexión para que todas estas fotografías se trasladen correctamente al álbum compartido bueno os estaréis preguntando muchos de vosotros porque otros probablemente ya lo sepáis cómo se realiza la creación de un álbum compartido bueno pues vamos a vamos a la pantalla de mi móvil para que lo podáis ver con total tranquilidad para realizar un álbum compartido simplemente tenéis que pulsar en la izquierda al botoncito más y ahí os van a salir tres opciones nuevo álbum nueva carpeta que vale para para organizar álbumes y la más importante una que pone nuevo álbum compartido vale pulsamos sobre nuevo álbum compartido y automáticamente os va a salir una opción que pone iCloud para que sepáis que eso ya está directamente la nube en el que os va a poner el nombre os pide el nombre de este álbum compartido nosotros en este caso vamos a poner manzana mordida por ejemplo mordida a ver si soy capaz de escribirlo bien y le damos a la pantalla de siguiente ya tenemos el álbum compartido creado ahora lo que hace falta es saber a quién quieres invitar y aquí hay dos dos versiones de este pequeño truco uno si realmente quieres liberar un montón de fotos que tengas en un en un recurso propio con otros usuarios de iphone o de un dispositivo o un ipad dispositivos que tenga o sea de usuarios de dispositivos de apple aquí lo que tenéis que hacer es crear o invitar a los contactos que queráis le dais a el más y ahí vais seleccionando las personas que queréis que tenga acceso a ese álbum si solamente queréis que sea vuestra propia copia de seguridad en la nube sin que ocurra un almacenamiento excesivo en vuestro teléfono pues aquí directamente os invitáis a vosotros mismos le dais al botón más y os invitáis a vosotros mismos es tan fácil como eso vale yo en este caso me voy a invitar a mí para que veáis cómo cómo funciona el truquito por ejemplo vamos a ver por aquí vale yo me invito y automáticamente ya se ha creado este álbum compartido vale simplemente lo único que tendremos que hacer es crear irse al álbum compartido como estoy haciendo yo ahora mismo y dándole al botón de más vamos a poder subir todas las fotografías del carrete que hemos estado haciendo precisamente esta mañana entre fernando y yo nos hemos estado haciendo unas fotos un poquito de broma mientras desayunábamos vale lo que haremos será seleccionar estas fotos de acuerdo vamos seleccionando un montón de ellas y directamente dándole al ok se van a subir al recurso compartido o al álbum compartido que en este caso es el de la manzana que os hemos dicho así que nada realmente es un truco muy muy potente una cosa muy buena es que aunque este teléfono se destruya se vaya a la basura se cambia de propietario todos estos álbumes compartidos se van a quedar siempre asignados a tu cuenta de icloud es decir si vosotros cambias de iphone cambias de ipad o cambias incluso de macbook pro vais a seguir teniendo todos los álbumes compartidos que habéis tenido en toda la historia de vuestro uso de los dispositivos de la manzana un matiz importante que no hemos comentado evidentemente para que por ejemplo la fotografía en la que sale fernando deje de ocupar espacio en nuestro carrete del iphone tendremos que ir al carrete buscar esta cara tan fea eliminarla veis ha desaparecido del carrete pero en nuestro álbum compartido sigue existiendo así que evidentemente está la forma que tendréis que ir haciendo y este es el paso que tendréis que ir haciendo con cada fotografía del álbum compartido bueno chicos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis lo primero si os ha gustado el vídeo darle a like escribir abajo comentarios si tenéis algún tipo de duda y nada que nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy david y prometemos hacerlo suscríbete y no te pierdas nuestros vídeos recomendados y Gracias por ver el video.